Lo que quieras, lo que quieras, ya bastante bien, querida, ¿eh? Escuchame, viniste hoy, dice Adrián Cano, porque tenemos que juntarnos a su fin de... Ah, me gusta la cámara que está acá porque puedo hacer esto. Escuchame. Ah, puede ir ahí. Me puedo apoyar acá. Espere, espere. Y no está saliendo tan oscuro, ¿se dio cuenta? No, porque ahí luce. Mirá, la cámara tiene que quedar acá, ¿eh? Bueno. Ah, usted sí quiere ir a apoyar ahí. Mandemos un memo a quien haya que mandárselo, mandémosle el memo que la cámara queda acá. Escuchame una cosa, dos cosas. Primero me tengo que afaitar, me acabo de dar cuenta que ahora es cerca. Usted va para verse en el monitor nomás ahí, no hablarle a los facheritos más cerca. Es como un espejo, es como un espejo. Por favor, señora Che, vuelvo acá. Quiero decirles algo. Después va a mostrar el look, Carolina. Hoy te viniste una... Estás hecha un fuego total. Muchas gracias, señora Che, pero igual estoy complicadita para mostrar. Puede ser que estás en tu momento. Después te tengo que preguntar un par de cosas, pero después te voy a preguntar un par de cosas. Después, claro, sí. Guárdeselo un ratito más. Me lo guardo, me lo guardo. Ah, sí me deja pensar también. Dale, pensá que vas a responder. Respuesta inteligente, ¿quieres? Respuesta inteligente, quiero, ¿eh? Bueno, escúchame. Vos sabés que yo soy locutor y que grabo mucho. Fui durante muchos años la voz de intrusos. Soy la voz de Warner acá en Argentina. Y mucha gente me contrata para ponerle la voz a su aviso publicitario. Quizá tenés un emprendimiento en Instagram y querés viralizar tu videíto por Instagram o por WhatsApp. No es lo mismo mandar una serie de fotos así nomás con una musiquita que ponerle una locución en off. Que vos digas que el que recibe el video a mínima no me va a conocer. Pero va a decir, esta voz la conozco. ¿Entendés? Le metemos un tono. Ah, esta voz es la voz de la tele. Sí, así. Si vos querés locución para tu producto, para tu servicio, para lo que sea, mandame un mensaje. Mirá. Arranca una nueva edición del verdadero programa de espectáculos. O voces terroríficas que den mucho miedo. O también puede ser una voz mucho más cercana para que tu producto llegue al sentimiento. Todos los éxitos acá en tu radio. Apúrate amigo, no lo dudes, contrátalo ahora. Bueno, no pierdas tiempo, sacale una foto a la tele y después me escribís. Ahí está el WhatsApp 11 27 84 173. Te invito a que me mandes un WhatsApp, te invito a que escanees ese código QR y me escribas. Y te invito a que navegues mi sitio web para ver todo lo que podemos hacer juntos.